Estaba pensando que, digamos, entre vos y yo, el periodista serio político sos vos, yo estaba ahí, Washington, el mientras relajadísimo en Guarulla, playa, mar, una cosa de locos maravillosos. Tenía un motivo, estaba detrás de mi primicia mundial, los Beatles desde su separación no habían hablado prácticamente con ningún medio, para ningún medio del continente americano, seguro, solo para un diario londinense, uno de ellos. Entonces, había que poner una maquinaria de captura de esa nota, y eso fue lo que hicimos, porque necesitamos un aliado, que era Emerson Fittipaldi, se acababa de correr la carrera en Interlagos, de Fórmula 1, Harrison estaba presenciando la carrera, Fittipaldi se convierte en cómplice, me dice, voy a estar el fin de semana en una casa de la playa, en Guarulla, y ahí, y bueno... Ahí, ahora vean, vean ustedes, un César más flaco, menos cana, pero César. Al fondo, a mis espaldas, se recorta el perfil de la ciudad de Guarulla. Emplazada a 90 kilómetros de San Pablo, en la isla de Santo Amaro, sus playas, vaya novedad, están entre las mejores del Brasil. George Harrison, una figura fundamental de la música moderna, contra el que habitualmente rebotan los intentos de entrevistas, está allí. ¿Cómo ve el fenómeno que desataron los vistas? ¿Cómo ve el fenómeno que desataron los vistas? Sí, es como, no sé, es algo que sucedió, es como la magia, es sucedió, y fue más grande que todos nosotros pensamos, y no sé, nadie puede explicar. Él dijo que como una cosa mágica que sucedió, que fue mucho mayor de lo que ellos mismos esperaban, y que no tiene una explicación. No sería posible que se reunieran de nuevo, que se volvieran a reunir, no es posible, en el futuro. Él está preguntando si un día en el futuro, se juntas juntos, para jugar. No creo que sea. El mejor modo de explicar es decir, como cuando todos vivimos juntos con nuestra madre y padre, y cuando llegas más o menos, todos vivimos juntos con nuestras espaldas. Y no regresas a vivir juntos con nuestra madre y padre. Él está diciendo que es la misma cosa cuando tú eres joven y habitas con la mamá y papá. Después de una edad, cada uno tiene su vida separada y no vuelve más a vivir con la mamá y papá. ¿El tango? ¿Qué opinas del tango? El tango. ¿Do you like tango? Sí, está bien. No dano. Bueno, en este bloque vos, hablando de política con Bradley, y yo haciendo notas en dos idiomas. ¿Qué tal?